Bueno, pues hoy estamos en el Ayuntamiento de Castellón para entrevistar a la concejala de Esquerra Unida, Carmen Carrera. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Este es un año electoral. ¿Qué calendario tenéis en Esquerra Unida de cara a las municipales? ¿Cuándo vais a hacer el programa? ¿Cuándo vais a decidir las listas? Pues mira, precisamente ayer tuvimos un consejo político, el primero que celebramos este curso político. Y tenemos programada ya que hemos convocado una asamblea para el miércoles que viene. En dicho consejo político y también en la asamblea, lo primero que nos hemos planteado son unas fechas que empezarán a finales de octubre de unos foros programáticos. Nombramos lo que es el coordinador de programa y él se encargará de reunir militantes, simpatizantes, para elaborar un programa marco, un documento marco. Y luego los pondremos en los foros que serán abiertos a toda la ciudadanía de Castellón para recoger las iniciativas de la gente, de la ciudadanía, y integrarlo así a nuestro programa. El primer calendario que tenemos es ese, el de elaborar nuestro programa. La verdad es que de otras cuestiones como listas no hemos hablado todavía. El primer trimestre lo vamos a dedicar al programa y supongo que ya después, en enero, la organización ya marcará los plazos para las listas. Pero para nosotros lo prioritario es el programa. ¿Y habrán primarias? Pues tampoco se ha decidido, pero sí que en la organización, en general, se ha apostado por unas primarias. A nivel de País Valenciano se ha apostado por unas primarias para elegir a lo que será el que va para presidente o presidenta de la Generalitat. Y supongo que seguiremos la misma pauta marcada en toda la organización. En Barcelona ha surgido una especie de coalición que se llama Guañén. ¿Tú crees que eso es extraporable a Castellón? Bien, a ver, yo aquí estoy representando en el ayuntamiento a nivel institucional a Esquerra Unida, que es mi partido. Da la casualidad que también formo parte del Consejo Político, pero no soy portavoz de ese Consejo Político. Sería más bien una pregunta dirigida al propio Consejo Político o al coordinador. Te puedo dar mi opinión, pero es mi opinión, no es la opinión de Esquerra Unida, que quiero que quede claro. Porque yo creo que no estamos en la misma situación que en Barcelona. En Barcelona hay un movimiento social muy fuerte y una iniciativa que ha partido de una persona muy emblemática como Sara Colau, que arrastra por su trayectoria en la PAH a mucha gente. En Castellón ese tejido social no es tan fuerte. Aún así, desde Esquerra Unida, digamosle Guañén o llamémosle, como llamamos nosotros, un frente amplio. Pensamos que tenemos que hacer el esfuerzo de crear un frente amplio con un programa de mínimos y confluir a unas elecciones, primero en la calle, primero con programa, pero si es necesario también en las instituciones, si se puede pre y si no post. Pero la izquierda ha de acabar confluyendo porque el Partido Popular arrastra todavía demasiado voto, demasiado voto para precisamente las políticas que está desarrollando contra la ciudadanía y la izquierda ha de hacer todo lo posible por hacerle frente. Más, si cabe, si sacan la nueva ley de alcaldes que con un 40%, sin tener mayoría absoluta, que pueda acoger la alcaldía el partido más votado. Entonces, ahí nos urge hacer un frente para parar esto. Pero ya te digo que es mi opinión, pero que está en debate dentro de la organización. Ahora se van a celebrar, como te he dicho, algunas asambleas donde este tema también lo vamos a debatir. Y, por tanto, también pienso que toda la organización en Castellón, en cuanto a una convergencia, está todavía muy, muy, muy en volandas como para predecir que se vaya a hacer algo. ¿Has mencionado la reforma electoral municipal del Partido Popular? ¿Crees que saldrá adelante al final o no se atreverán a sacarla? ¿Lo pararán en la justicia en el Tribunal Constitucional, por ejemplo? A mí me gustaría que los ciudadanos y las ciudadanas lo paráramos. La justicia y la presión social también. Me molesta incluso a veces que estemos hablando de pactos para frenar esta ley en vez de hablar, de salir a la calle a decir que no vamos a admitir que nos roben la democracia que tenemos. Me parece grave que nos estemos buscando ya cómo salimos de aquí, que va a ser necesario. Yo antes también lo he hecho, ¿no?, precisamente. Pero es importante que primero los ciudadanos digamos no en la calle, no vamos a admitirlo, porque es muy grave. Es grave que se cambien las reglas del juego a mitad de partido y que ahora vengan unas elecciones donde saben que no van a gobernar, si no tienen mayoría absoluta, que la perderán en muchísimos sitios, que la izquierda se puede coaligar para quitar alcaldías al Partido Popular, que ya es hora, y que cambien las reglas. Esto es antidemocrático e inaudito. A principios de año hablasteis de una concesión de la Unión Europea de Castellana, ambulancias que sea una empresa que tiene sus dirigentes, algunos de sus dirigentes están imputados por soborno, tráfico de influencias y delitos oficinarios. ¿Qué ha pasado al final con todo ese tema? No ha quedado en nada, porque en este ayuntamiento, igual en este tema, como en muchos otros que hemos denunciado, el Partido Popular tiene mayoría y realmente muchas cosas ni nos contestan. Siguen haciendo sus contratos con las mismas empresas, porque este ha sido un caso, pero yo qué sé, hemos denunciado también a empresas que han hecho trabajos para este ayuntamiento y luego se les ha requerido, porque no han cumplido, por ejemplo, lo estipulado porque se tenía que contratar, eran contratos para contratar a gente y crear ocupación y precisamente ese es el punto que se han saltado y han tenido que pagar, pero les ha salido a las empresas más rentable pagar lo que han tenido que pagar que contratar. Hemos instado a que no se contrate con esas empresas y según ley no se puede hacer nada. Esa es la contestación que recibimos del Partido Popular. Quiero decirte que aquí, más que nada, lo que hay que combatir, según estamos diciendo desde Esquerra Unida, es la privatización. Las privatizaciones nos llevan a esto, a dar contratos, a migachos y, por tanto, lo que tenemos que hacer es apostar otra vez porque todos los servicios sean públicos. Es mentira que los servicios privatizados sean ni más económicos ni mejores. Ahora mismo estamos delante de una situación en la cual se está viendo que los servicios están siendo, nos están costando a la ciudadanía más caros y que cada vez son de peor calidad. Está pasando, por ejemplo, con los contratos de limpieza. ¿Qué pasa con la limpieza? Que se da el pliego por menos dinero y luego la empresa lo que hace es despedir a gente. Despide a gente y la limpieza en los colegios es mucho peor. Recibimos muchas críticas en este sentido y, como eso, pues está pasando en cantidad, cantidad de servicios públicos a la ciudadanía. Sin embargo, pues no dejan de subir las tasas, los impuestos. Pagamos más por menos servicios y de peor calidad. ¿Hay hecho pismo en el Ayuntamiento de Castellón? A ver, hay unas plazas de funcionarios que se sacan por oposición y que yo pienso de la forma más transparente posible. Son plazas de funcionarios. Después lo que hay es asesores. Y los asesores sí que hemos denunciado que deberían ser muchas plazas de asesores del libro de designación que se dice que las elige el partido del gobierno podrían ser perfectamente plazas públicas sacadas en oposición. También hemos exigido que las plazas que hay de interinos salgan a oposición porque pensamos que es, hoy por hoy, lo más transparente y lo más justo. Pero el truco lo que hace muchas veces es poner a alguien de interino. Esa persona de interino gana puntos estando de interino o se presenta a las oposiciones. Y da igual lo que haga en el examen porque ya con los puntos que ha conseguido de interino gana la oposición. No solo de la interlocución, sino a nivel general. Se supone que hay una lista, una bolsa de trabajo controlada por unos sindicatos. Yo confío en que hay un control en ese sentido. Ahora, otra cosa es el enchufismo que te puedes encontrar, pues, por ejemplo, en el tema de los asesores. Plazas de asesores que no deberían ser de asesores porque son personas que son técnicos. En cultura, en muchos sitios. Y te dices, bueno, pues podría ser una plaza. Y si luego entra otro partido, pues esa persona trabaja para ese partido. Pero no es necesario que sean asesores. ¿Sería viable a nivel municipal una herramienta a través de internet mediante la cual se pudieran hacer públicas todas y cada una de las facturas del ayuntamiento? Bueno, sería y creo que es una obligación el hacer pública toda la gestión económica de este ayuntamiento. Esa es otra de las batallas que llevamos siempre. El, la transparencia. En el ayuntamiento se aprobó una moción. Nosotros pretendíamos que fuera más exigente. La moción era más exigente porque nosotros ya poníamos los puntos, los que pensábamos que este ayuntamiento tenía que ser transparente. En realidad, lo que se quedó es en formar una comisión de transparencia para tratar cada uno de esos puntos. Gracias a Esquerra Unida, por ejemplo, se ha conseguido que en la web figure el vídeo de los plenos o que en la web figure el sueldo de los concejales. Su sueldo, no solo su sueldo, sino también si ganas algo fuera, tu renta, tu patrimonio, todo eso. Entonces, pues claro, todos los pasos hacia la transparencia es lo que intentamos desde Esquerra Unida siempre. Y poco a poco, aunque parezca que no, pues alguna cosita hemos ido consiguiendo. A nivel general, ¿cómo consideráis que se trata la prensa? ¿Estáis contentos o…? Bueno, yo creo que en algunos… es que es muy arbitrario. Hay momentos en los que dices, pues muy bien, tenemos la representación de un concejal en el ayuntamiento y bueno, y abres el periódico y estamos, ¿no? Pero claro, hay muchos momentos que las iniciativas a lo mejor las llevamos nosotros, las sacamos, aunque sea un solo concejal de Esquerra Unida, el trabajo lo hacemos entre muchos en el colectivo y es mucho trabajo. Y llevas unas iniciativas y resulta que te sacan a lo mejor muy poquito el espacio que la prensa considera que es para nosotros. Y después, pues sale otro partido reincidiendo sobre lo mismo y lo sacan muchísimo más y parece que la noticia o la iniciativa sea de ese partido. Son cosas que, bueno, ahora mismo, gracias a que existen las redes sociales y existen otros periódicos alternativos, como el vuestro, por internet, pues se puede ir ya compaginando porque, vamos, hace cuatro días era imposible. Era imposible. Nuestra voz no existía. Y entonces ahora, pues te das cuenta que sí, que la gente te puede seguir gracias a las redes sociales y a internet. ¿Cuándo van a arreglar la estatua de Ripollés o no se puede nada? Lo he preguntado por activa y por pasiva. De hecho, lo puse hasta en un artículo. La visión de Castellón, cuando uno entra, es eso, una estatua caída de Ripollés, el símbolo de la opulencia, porque Castellón se creyó, el ayuntamiento o la Generalitat Valenciana, que aquí éramos ricos y empezó a hacer obras que ahora mismo, pues nos están costando la deuda que tenemos. Y esa imagen de la opulencia se cayó y todavía está caída. Supongo que en las próximas elecciones la levantaremos entre todos. En la prensa se ha hablado, en las escritas sobre todo, de situaciones de un enfrentamiento en esta reunida a nivel local, entre el círculo próximo a Marina de Viol y el cuyo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Esta pera no...? A ver, en todo grupo humano hay diferencias, diferentes visiones, pero yo creo que tienen muchas más diferencias dentro del Partido Popular. Y sin embargo, la prensa nos hace eco, ¿no? Nosotros es verdad que tuvimos diferencias, claro, era evidente, ¿no? No era el sector de Marina de Viol contra el sector de Carmen Carreras, eso se puso así, pues porque las dos somos personas públicas, que estamos en cargos públicos, no éramos dos sectores capitaneados por nadie, pero sí que hubo unas diferencias. Unas diferencias que se solventaban en asambleas, votando y aceptando la democracia interna. Nada más. De eso a todo lo que salió en la prensa, como si nos estuviéramos matando, va mucha diferencia. Y, de hecho, se llegó a un acuerdo al final, de mutuo acuerdo, además, sin ningún problema. Y ahora estamos trabajando perfectamente. Sobre la enseñanza, ¿pensáis que la educación obligatoria debe ser exclusivamente valenciano? ¿Podría ser mitad a mitad o que elijan los padres en idioma de enseñanza de educación pública? Yo soy maestra y sea ciencia cierta que la única forma de aprender el valenciano es con la inmersión en valenciano. Sin embargo, los niños están inmersos totalmente en la lengua castellana, porque chufan la tele todo en castellano. Vas por la calle, incluso, fíjate que mi hija estudió en San Joan de Moró, que es un poble que totes en valenciano, hasta la tenda, y cuando un niño hablaba en castellano en el patio, todos se pasaban al castellano. Todos se pasaban al castellano. Nos está pasando en esta entrevista, y te lo he dicho antes, ¿no? Yo cuando hablo con una persona que habla en castellano, me es muy difícil hablar en valenciano. Pero yo personalmente creo que lo mejor sería que los niños, para integrarse, también los inmigrantes, los que vienen de otras comunidades, todo fuera en valenciano y se diera castellano, por supuesto, igual que se da también en inglés, igual que se da. Pero creo que pedagógicamente sería lo mejor para integrarse dentro de lo que es castellano. Si hay algún padre que quiere la enseñanza en castellano, pues a lo mejor podría haber alguna fórmula para que hubiera alguna línea en castellano, en castellano, por casos muy puntuales, pero no sería en castellano, sería incorporación progresiva, como ha habido hasta ahora, de que un niño que viene de fuera, por ejemplo, poco a poco lo vayas introduciendo, y no a lo mejor tan de repente, pero podrían ser casos muy, muy puntuales. Por lo general, los niños se adaptan muy bien al valenciano, sin ningún problema. En mi instituto es todo en valenciano, por ejemplo. Voy a ir.